Con Elegí Digital, los contribuyentes van a poder obtener hasta un 20% de descuento. Va a tener dos modalidades. Por un lado, adhiriendo a débito automático, contempla un 10% de descuento. Si no, suscribiendo boleta por mail, un 10% de descuento también. Y a su vez, si se paga en término, es un 10% adicional que se suma a cualquiera de las dos modalidades anteriores. Igualmente, aquellos contribuyentes que no quieran suscribir todavía a la boleta por mail, hemos ampliado nuestra red de cobro en dos nuevas redes. En 2019 vamos a implementar una red de promotores tributarios en toda la costa atlántica y otros sitios turísticos de la provincia, en los cuales van a estar comunicando justamente esta estrategia e incluso suscribiéndote a boleta por mail, en el caso que así lo decidas.